Uno, dos, tres. Bueno. Sergio. Hola mi amor. Oye, te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños. Bueno. Porque sabes, acaba de llegar una amiga de Puebla y me invitó a salir con unas amigas. Pero tú me dijiste que vendrías. Sí, pero no puedo quedar más conmigo. No, tú me quieres lastimar. Yo no sé lo que te pasa. Tú me llamas a mi casa y me dices cómo está. Es un día especial. Me tenía preparado para estar solo a tu lado. Pero tú no vas a estar. Yo no quiero hoy pelear. ¿Para qué vamos a irnos? Mejor vamos a unirnos. Y ya no pasas a la mal. Pero esto no lo entiendes. Solo llamas y me hieres. No te puedes controlar. Tú me quieres ver sufriendo. Tú me quieres ver muriendo. Y me dices que no vendrás. Tú me quieres lastimar. Tú me quieres lastimar. Que no entiendes que te quiero. Que no entiendes que hoy te espero. Y contigo quiero estar. ¿Por qué me haces esto, mi amor? No sabes cuánto estaba esperando este momento. Ya te dije que no voy a poder ir. Por favor, no insistas. Y si puedo, mañana te llevo tu regalo. Y discúlpame, pero me están esperando. Adiós. No hay regalo ni que nada. Yo no quiero regalos. Tú me quieres lastimar. Tú me quieres ver sufriendo. Tú me quieres ver muriendo. Y me dices que no vendrás. Tú me quieres lastimar. Que no entiendes que te quiero. Que no entiendes que hoy te espero. Tú me quieres lastimar. Tú me quieres lastimar. No sé si toluye. Mi amor. Tú me quieres lastimar.